Encontramos un semen ahí, seco, de dos días. Comandante, comandante, oye lo que pasó, yo estaba en la habitación con la mujer mía haciendo el amor, chulería en pote, tú sabes, de repente oigo este ruido en el baño. Cuando yo entré para allá, vi un tigre y yo pensaba que era el diablo. Él mata a la persiana fifa ro ese desgraciado, ¿sabes lo que vale eso? Van a tener que ir para la pulga para ver si encuentran otros mosquiteros, porque aquí se van a tratar los comején. Este asqueroso, mira lo que hizo, parece que no le dio tiempo de usar el baño, que hizo se cagó en la bañera. ¿En qué drogara que estaba ese maldito? Mira el mojón, lo está flotando en la bañera, así quiero que se pudra como está la bañera, pudrido. Agarró mi emisorio y lo usó todo el champú. Explícame, ¿cómo yo limpio una cosa así? Bueno mija, ¿cómo es tu relación con tu abuela? Porque con este bajo tú no vas a poder irme aquí. Diablo, macuto, todos los días tú tengo una. ¿Qué fue lo que tú hiciste ahora? Nada, imagínate, una carta dorada que me bebí. Me estaba cagando, vi la ventana abierta, y me metí, me cagué en la bañera, el sitio más cómodo que encontré. Eh, me dien una querella que por aquí anda un niño disfrazado de adulto. Oye, te voy a decir algo, cuando yo era chamaquito y yo estaba en la escuela, los tigres me se burlaban de mí porque yo era chiquito, pero lo que yo tengo chiquito, lo tengo de tamaño, pero ahí abajo yo tengo un mandingo, ¿oíste? Mira, me voy a quitar la ropa para que tú lo veas de verdad, mira, a mí me dicen el chiquito mandingo. Eh, pon la mano, pon la mano sobre el auto, y cuidado si trata algo estúpido, que coge y te la rompo la manito esa. Parece un dinosaurio de ese con la mano chiquita y la piel alga. Las algas son las que me guinan y no te voy a desarrollar todavía. Tú no sabías que las cosas chiquitas vienen en frascos grandes. Tú no sabes si yo te puedo ayudarte y que tú ya estás muriendo y te puedo abrir una mano. Yo no quiero problemas contigo. Te voy a decir algo, párate al lado del carro, y si la cabeza tuya topa esas luces de ahí, eres hombre libre. Si no te jodiste, vas preso de por vida, cadena perpetua. Eso no es nada, yo en la casa me dicen el pequeño problema, yo he matado, yo he robado, yo he seretado, yo he robado gallina, yo he robado gallo, yo he robado al gato. Coño, lo que más yo odio andan en un campo sin luz. Señor, ¿qué horas se aquí a esta hora de la noche? Adiós, vea, la burra mía que la ando buscando de anoche. ¿La burra suya? Sí, la mujer mía que anda vuelta loca en una fiesta que andaba una noche, me puse a bailar a un perico rispiado con una mujer ahí, y esa mujer se puso como el diablo. Explícame algo, ¿y esa jeringuilla? ¿Para qué eso? Una burra que tengo ahí con Hugo, que no quiere dar becerro. La quiero poner con un caballo ahí, pero el caballo está como medio lento. Ajá, no me diga. Dígame la verdad, usted es farmacéutico. ¿Famacéutico? ¿Qué es eso? Es más, mira, vamos a dejarnos de checha, mira, yo tengo un gallo ya que pelea muchísimo. Si tú me dejas ahí, es tuyo. Bueno, explícale eso al comandante, usted va preso. Los presos son la gallina y los gallos la pisan. Si usted me deja ahí, le voy a dar los números de la paleta que van a salir ahorita. Yo no juego policía, pero las putas salen de noche. El bigote lo tengo de sabiduría. Usted de a mí no me va a matar preso, ¿no? El nieto mío se llama Justin Bieber. Usted va preso, mi hermano.